Para mí ICA4 nos da dimensión, nos da un tamaño que nos convierte en interlocutoras relevantes ante las empresas, ante las administraciones públicas, a todos los niveles, a nivel local, a nivel estatal e internacional. Ellos nos dan autoriedad y de esta forma podemos influir, podemos participar en los centros donde nacen las políticas de apoyo a la I+.D. y los planes de innovación. ICA4 es sobre todo un proyecto de colaboración. Sabemos que trabajando juntos podemos mejorar nuestras capacidades, que podemos hacer más cosas y hacerlas mejor. Y eso sin renunciar a la personalidad y a la idiosincrasia de cada uno de los centros. No cabe duda que la alianza ICA4 es un agente de primer orden en el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. Ocupar esa posición es para nosotros una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad, ya que sabemos que jugamos un papel muy importante en la competitividad de las empresas. ICA4 es un lugar de encuentro donde compartimos experiencias, compartimos preocupaciones, compartimos buenas prácticas. No significa apostar en ICA4 que seamos mejores, pero sí nos ayuda a realimentarnos para mejorar nuestra misión como centros tecnológicos. Son muchos y de muy diversa índole los ámbitos de aportación de valor que visualizamos como muy positivos dentro de la alianza ICA4. Resaltar uno de ellos, que quizás para ICA4 a Asterland tiene especial importancia, como es el acceso a redes y a plataformas de trabajo internacionales, fundamentalmente dentro del entorno europeo, que nos están permitiendo comenzar a trabajar con empresas vascas y con otros agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación en destacados proyectos europeos dentro del programa marco Horizon 2020. En ICA4 y Kerland nos sentimos identificados con una alianza que nos permite mantener la esencia de centro tecnológico y cooperativa. Formar parte de la alianza nos permite colaborar con otros centros tecnológicos, compartir experiencias, proyectos, talento y formar parte de una red de colaboración en la cual nos beneficiamos mutuamente. En un mundo cada vez más conectado, en el que los mercados son más globales y complejos, el tamaño hay que tener en cuenta que puede ser un factor competitivo relevante. ICA4 nos proporciona dicho factor de dimensión que puede ser ventajoso para alcanzar determinados objetivos. Participar y ser miembro de la alianza es desarrollar un proyecto compartido de colaboración entre los miembros que la conforman, basado en la confianza y para trabajar juntos y lograr éxitos mutuos apoyados en las experiencias, recursos y conocimiento de cada uno de ellos. Para nuestros investigadores es muy importante saber que forman parte de un colectivo mucho mayor del que constituye la propia plantilla del centro. Un colectivo de profesionales altamente cualificados en diversas disciplinas con los cuales se pueden establecer sinergias y abrirse al mundo para realizar proyectos que redunden en beneficio de nuestro entorno.